Él me va, me va si yo me siento, y aquí se acaba todo, ella me diga como él me va. ¡Gracias! De triste agonía, después de caído, volvé a caer. El suelo de la mía, estaba perdido y volvé a perder. El suelo de la mía, estaba perdido y volvé a perder. El suelo de la mía, estaba perdido y volvé a perder. El suelo de la mía, estaba perdido y volvé a perder. El suelo de la mía, estaba perdido y volvé a perder. El suelo de la mía, estaba perdido y volvé a perder. El suelo de la mía, estaba perdido. El suelo de la mía, estaba perdido.